Madrid se tiñe de Rojiblanca para que el Atlético se vea las caras con el Barça. Conseguirán dar un golpe sobre la mesa. 90 minutos y lo sabremos. En el Metropolitano, para ver una rivalidad histórica, estamos González y Lama. Para ver un partido entre el Atlético Madrid y el FC Barcelona. ¿Tienes algún favorito, Paco? Con estos dos titanes, Manolo, nunca se sabe. Es un clásico del fútbol en el que puede pasar de todo y más. Cuéntame, Toñito, cómo va a salir hoy tu Atlético de Madrid. Empezamos con ese porterazo llamado Jan Oblak. Savic cerrará la línea de defensa con el bravísimo José María Jiménez. Marcos Llorente jugará hoy junto a Yamit Carrasco entrando por el flanco. Y qué decir de Joao Félix de Inicio con Álvaro Morata. Vamos con el once del Barça, que da miedo, parece realmente demoledor. El muro alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería. Arcos Alonso atrás en defensa con Andrea Christensen. El talentoso de Joao junto a Sergio Busquets por delante. Y arriba el bomber polaco Lewandowski será la gran referencia. Menudo partido acaba de comenzar nada más y nada menos que un Barça Atlético de Madrid. Un duelo que en las últimas décadas ha ido abriéndose paso hasta la primera línea del fútbol español y del fútbol europeo. La pone en profundidad. Y detiene sin problemas. Es que no la ha peinado bien. Rafinha. Ahí tenemos a De Jong. Hubo corte providencial bien posicionado. Mira portería y chota. Y el portero la para. Se la pasa un compañero para iniciar jugada. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Lanza portería. Y evita el peligro desviando el disparo. Cuando juega Robert Lewandowski hay una cosa que está asegurada. Que vamos a ver. Goles. Es un jugador con mucha calidad técnica, Manolo. No es nada fácil quitarle el balón cuando lo lleva. Rafinha. Los rivales cortan ese envío. Se incorpora la carrera. Cortan el ataque. Pero eso debería ser tarjetita. Poquito en minuto y el colegiado ya tirado de tarjeta. ó Exacto. Cincoつbos! Cincolones. Cinco! Cinco metros! Po 명damas! Peacelos! Cuatro! Se tempest research. Un slumberto elacidito. Pero no hay ما quedamos. ¡Gol! 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 Tenía claro cómo lanzar la falta y no le han traicionado los nervios. ¡Vaya golazo! ¡Gol! 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 Abre el marcador con este tanto 1-0. ¡Gol! ¡Gravino! ¡Gol! 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 ¡Qué pelota! Está tocando el Atlético Madrid una y otra vez. ¡Dando un recital! ¡Al palo! Todo el mundo estaba ya cantando el gol, pero el balón se fue a la madera Al final ha conseguido recuperar el balón, sí, pero vaya susto Creo que han tenido muy mala suerte, Manolo Lo normal es que ese balón hubiera entrado y que hubieran empatado Pero la dichosa madera les ha dicho que no Visto lo visto, veremos Si no les vuelve a pasar en breve Carrasco Ahí van en busca del gol El Atlético sacará de banda Janis Carrasco Buena aparición para cortar el centro Coque resurrección Bueno para Morata Saúl Que bien ha interceptado ese ataque Uy, uy, uy Me juego lo que quieras Aquí va a montar la contra Falla el pase y lo recupera el rival Álvaro Morata Excelente visión de juego Morata La posición deja vencer de Morata El meta cumple con su deber Y detiene ese balón Sí, Manolo estaba bien colocado y no ha tenido problemas para evitar el gol Vaya gil y córner Balón al área A ver a quién le llega Despeja del centro Balón dividido y en tierra de nadie Es el Joe Félix Me gusta cómo pone el cuerpo Entre el defensa y el balón Intercepta el pase Janis Carrasco Que pelota la han puesto Morata Cuidadito que cambia la posesión Coque falla el pase Saúl Gol, 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 gol Al del Atlético de Madrid que igual al resultado Aquí tenemos la repetición del gol Mira cómo recuperan ese balón Presionando al rival sin dejar de retirar Gran acción en equipo y gran culminación de la jugada Tras este gol vuelven las tablas al marcador Empate a uno El pase se queda en el camino Buena jugada defensiva Álvaro Morata Morata El defensa no puede con él Bueno, ese dentro no le hace ni cosquilla Al portero Puede jugarla con sus compañeros Poco ha durado la jugada Balón para el rival Carrasco Balón para Carrasco Carrasco Ese centro no genera ningún peligro Robert Lewandowski Saúl Ñigue Juega Marcos Llorente Morata Ventaja para el Atlético de Madrid Jo Félix Ya lo veía adentro Pero apareció el Ángel Terrestre El colegiado tiene el juego Y atención, cartulina amarilla Ya me extrañaba a mí Que el árbitro dejara pasar esa falta La entrada era dura Y la cartulina Merecidísima Córner bien sacado El cabezazo sale desviado Aunque ha salido bastante cerca del larguero Pero bueno, que lo sigue intentando Busquets con el balón Pedri recibe el cuero Se lleva el balón con peligro Balón al hueco La ocasión va a morir gracias Al trabajo defensivo Carrasco Y el centro es para el contrario Ahí despeja el peligro Enviando las córners Y si el público se había enfriado Se calienta de golpe con este córner Córner bien sacado Ojo que el cuero queda suelto Segunda oportunidad Coque Y entra Gol, 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 gol Qué tremenda plancha jugándose el tipo Ahí nos ponen otra vez La cantada monumental en defensa No sé si es que en ese momento Ha dudado entre despejarla y pasarla O se le han cruzado los cables Pero Peor No lo podía haber hecho El Barça va por detrás en el marcador Cuanto más se amplía Antonio Vamos a tener dos minutitos más Tiempo suficiente para ver algún golito Gracias por la información Antoñito Marcos Llorente Pierde el balón Y tiene la oportunidad de atacar Se acabó por ahora Todo el mundo a los vestuarios Llegó el descanso Ya está la pelota en juego En la segunda mitad El Barça tiene que remontar La tiene Pedri Pase Maransu Fati Rafinha Cuidado, cuidado que la tiene Lewandowski Pierde el control del cuero Jiménez La controla Saúl Atención que el Atlético de Madrid Está atacando Centro interceptado José María Jiménez Atención que roba el cuero Joe Félix Janis Carrasco Carrasco puede causar estragos La pelota cambia de dueño Bloquea bien Vamos con ese contraataque Que tiene posibilidades Pinta cada vez más feo Para el portero González Rafinha La defensa lo intercepta Robert Lewandowski Ojo Que eso fue el empate Nanay de la China No te deja marcar Bueno, pausa en el juego Para realizar un cambio Ruiz Y coinciden los dos entrenadores Que quieren probar una nueva estrategia Entendido, gracias Vaya gil y córner Baja la bola Vamos a ver si consigue acabar la jugada Se lo está pensando demasiado El equipo contrario Logra interceptar el balón Y ahora debe replegarse Janis Carrasco Morata Tiene la pelota Vamos a ver si consigue definir Sin problemas para el portero Entramos en la última media hora del encuentro Falta favorable al equipo colchonero Y gol ¡Golazo! Marca el Atlético y se pone dos por delante. ¡Qué gran centro y qué gran remate de cabeza! ¡Deléitense con el gol en esta repetición porque la jugada de verdad que lo merece! El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo. El partido le está saliendo a pedir de boca. Se renuda el juego con 3-1 en el marcador. ¡En el 19 de la gana de Bordel! ¡Se ha colapsado el radar Paco! ¡No sabe qué hacer! ¡Rafinha! ¡Cuidado, cuidado que la tiene Lewandowski! ¡Maravilloso! ¡Bienvenidos al mundo de Oblak! ¡Al parque temático de un portero! ¡Con el 19, Norata! ¡Encana en el terreno de juego! ¡Con el 10, Correa! ¡La ponen corto! ¡Ese centro va al área! ¡La intenta sacar pero sigue el peligro! ¡El Atlético regaló la posición! ¡Bien ahí los compañeros apoyando a Busquets! ¡Ese corte ha salvado al equipo! ¡Uy, uy, uy! ¡Me juego lo que quieran! ¡A que va a montar la contra! ¡Janice Carrasco! ¡Ahora la tiene Marcos Llorente! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Marcos Llorente! ¡Coque! ¡Paco, no me quedan pelos en la cabeza de los que me acabo de tirar! ¡Era más difícil fallar que marcar! ¡Pero es que ha querido colocarla tanto que se ha descolocado el solito! ¡Ese es que tiene el 28, Luis! ¡Llegamos al minuto! ¡70 de partido! ¡Lo ha jugado el Barcelona! ¡Podría llevar peligro! ¡No! ¡La pelota se va a quedar en los pies del Principito! ¡Memph! ¡Vamos, que se pueden poner a uno! ¡Tremendo! ¡Nanay de la China! ¡Oblán no te deja marcar! ¡Llegamos al padre de Alberto Ollón, que abunda a la puerta 5 del Fundo Sur! ¡Cuenta 5 del Fundo Sur! ¡Buen saque! ¡Cuerra al área! ¡Despeja el saque de esquina! ¡Ya le vi a yo que corría raro! ¡No sé si tendrá que retirarse! ¡O si es algo pasajero! ¡La jugada prometía, pero no vale! ¡No vale! ¡Pero este tío, qué le pasa! ¡Qué malo! ¡Dembele! ¡Qué cerca ha estado, pero se va afuera! ¡El remate iba muy bien! ¡Una pena! ¡Siguen dos goles abajo! ¡Falta para el Atlético! ¡Al final queda en aviso, aunque una tarjetita tampoco habría estado de mal! ¡Ay, qué mano más rápida tendrías si fueras árbitro! ¡Marco Llorente! ¡Tiene opciones de pase! ¡Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival! ¡Esa la suele meter Griezmann! ¡Los fans se comen las uñas! ¡Tú también, Paco, se hace quieto! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no le vas a marcar que estaba Ter Stegen! ¡Córner bien sacado! ¡Consiguen rechazar el córner! ¡Marco Llorente! ¡Ese centro no genera ningún peligro! ¡Ojito que le cortan el pase y pueden... ¡No puede fallar! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! ¡Se lió la manta a la cabeza y la aventura en la salida redonda! ¡Impecable todo, tanto la conducción como la definición! ¡Esto ya está más que visto para sentencia! Rafinha avanza por el flanco Correa ¡Atención a la contra peligrosa! Necesita volver más rápido ¡Atención al Menino! Ya lo veía adentro pero apareció el Ángel Ter Stegen ¡Se le va el solito! ¡Es una situación complicada! Correa Griezmann con vía libre para llegar a París Griezmann va por ella ¡Impresionante! ¡Eso debe ser gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Cómo para fallar eso! ¡El gol más fácil de su vida! En esta repetición del gol podemos apreciar como el portero crea una situación de peligro que el rival no quiso desperdiciar Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco Echa a rodar el balón Con 5-1 en el marcador y tiene una ventaja de 4 goles nada menos ¡Frenkie de Jong! ¡Tres puntitos para los colchoneros! ¡Tres puntitos para el Atlético de Madrid! Buena actuación la suya Planteado bien el encuentro y ahí está la recompensa ¡Tres puntitos y a seguir!